Estamos acá en el Jardín 923, en el barrio Aviación, en Don Torcuato, realmente contentos de seguir con este programa que se denomina Aprender Jugando. Tiene que ver con lo lúdico, tiene que ver con, bueno, que los chicos consoliden su derecho a jugar y que lo hagan en el ámbito más propicio, que es el establecimiento educativo, que es el Jardín de Infantes. En este caso, como siempre, como hacemos en todos los jardines, además de arreglar los juegos, intervenimos en la totalidad de problemáticas que tiene el jardín para dejarlo en condiciones y así seguir avanzando en los demás jardines de infantes. En el transcurso de estos dos años vamos a completar los 50 jardines de infantes que tiene el municipio de Tigre, los 50 jardines públicos, de manera de cumplir con toda la comunidad educativa de los jardines de infantes. Muy contenta, muy agradecida también con el equipo que está trabajando, las docentes del lugar de acá, de este jardín, que son cálidas y que, bueno, siempre hemos dado una muy buena predisposición para con el municipio y trabajar en conjunto, que creo que es importante. Queremos que los chicos estudien y que lo hagan en las mejores condiciones. Estamos súper contentos con esta inauguración tan esperada y agradecidos obviamente al municipio por este regalo tan lindo que nos hicieron, que es aporte del municipio, así que estamos súper agradecidos y contentos.